Hola, soy Carlos Zelma, practicante de Tai Chi desde hace 30 años con Peter Yang y presidente de la fundación Tai Chi Zen Cristiano Peter Yang. Os voy a hablar de algo esencial, algo que Peter nos transmitió y que para él era el punto fijo de su vida. Como taoísta, como chino, como fiel al Tao, como sacerdote su punto fijo era Jesús, la palabra encarnada. La respiración en el Tai Chi la llamamos fresquito, cuando olfateamos, como quien se siente en las fosas, que el aire siempre está un poco más fresco normalmente que en el interior y calorcito al exhalar, cuando ha circulado por el corazón, por todas las arterias y vuelve a través de las venas y se nota. Simplemente probar esto, poner vuestro dedo, índice relajado, suavemente doblado debajo de la nariz, cerráis los ojos, notaréis la caricia del aire calentito al exhalar y fresquito al inspirar. Nuestra manera para que nuestra respiración no sea o no acabemos viejos y secos, cuando aún no es el momento, es contar respiraciones, numerar, como cuando contamos pasos, pero cada paso inspiro, inspiro, expiro, uno. Inspiro, expiro, dos. Este fresquito, calorcito es el punto de partida de Tai Chi Zen. Si no practicamos la respiración, nuestro Tai Chi no evolucionará, no nos da equilibrio y armonía. Por tanto, es muy importante cada día sentarse un poquito, el tiempo que uno disponga. Es mejor cinco minutos cada día que no hacer un día de una sentada. Y relajadamente, recordando los principios para respirar y para estar bien, empezar tranquilamente. Pasan los pensamientos, pasa cualquier imagen y solo atendemos y concienciamos esta respiración. Casi como un bebé que no tiene nada que hacer, sabotear el momento. ¿De acuerdo? Pues sabotear fresquito y calorcito. Por ahí empieza todo. Hasta luego, amigos. Gracias. 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 Gracias.